Más información www.mesmerism.info 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 i'm here and i'm feeling it was just to challenge let's go let's go let's go defensor 968 whatever level duty guy is there okay let's go baby nice 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 what's up is is yes yes No se hagan Sigue la siguiente Siempre de su carrera ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? . ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la red card. La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién más? Estuve aquí que no pueden ser muy lejos ¡Bueno! ¡Chacastaner! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, ¿qué haces? Tomas Muller ¿Toló? 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 No, no, no. ¿Toló? 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 la 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 ¡Adelante! ¡Un pase...! ¡¡Nos tenemos tres cuelos! ¡Tres cuatro cuelos los pasados! ¡¡Nos tenemos que ver! ¡Herdos que nos vamos a meter! ¡En el primer cuarto! no y este es el peral este es el regal nos vamos a la cima ¿Qué pasa con el video? ¿Era que la verdad no te vas a hacer? ¡Ah, no! ¿Qué pasa? ¿Diccionaste la verdad? ¿Está bien? ¿A qué pasa con mi? ¿A qué pasa con mi? ¿A qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¡Cantando por qué pasa con más. ¡Cantando por qué pasa! ¡Obrigadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aiscuaro en mi habla de mi abuelo y mi le puedes escuchar el audio Me dije justo en la barra Frame drop Somate como 0.3% frame drop Como marca está en la barra ¿Qué te pasa con la voz? ¿Qué te pasa con la voz? Me dijo que te hace 2 horas ¡La voz de arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Mi otro equipo está aquí ¿Más estáis dos veces lootaste? ¿Eso ha vuelto a un comeback? ¿Eso? ¿Eso ha vuelto a un hito? En 3 minutos vamos a volver a un comeback ¿Eso ha vuelto a un hito? Sí, 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 sí Y ya, ¿es que ha vuelto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿AHI? No creo que recorreguemos en el público de todos. ¿Cuándo están acá? ¿Carnas? Es el pueblo de Gino ¿Pase? ¿Le pressure se desas? ¿¡¡Si!! ¡Si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, se! ¡Muy bien, bien! ¡Estas caras aquí! ¿Le di qué? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¡Vamos! Estuvo bien un error y a la mano. Ya no le dieron que me quedaron a la otra vez. No era好 que me quedaría No, no se me quedaba de했os. sí en la hora de ver La 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 la... te amo La 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 ¿Dónde tu vuela? do indeed ¿Como? ¿Como para que yo? ¿Como para que yo? Si, ¿Como? por el momento tu compras am���an y van ya no No me gustan, no me gustan Es que sea Almost ¿Vamos allá? Estoy seguro Estaba 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 Estoy esperando Es No, no me gustan Estaba Estaba ¡Baté! ¡Baté, ¿rasta cerca de aquí? ¡Nice gol! ¡Yeeeeee! ¡Ah! ¡Gimimim! 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 ¡Cimimim! ¡Gimimim! ¡Cimimim! a hacer que no se siente hay que darle un poco y ahora si vamos a ver no ЛAH AH 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 ahora lo que es bad No, 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 no ¡Estoy me quedando! ¡Has un poco de miedo! ¡Has un poco! ¡Has un poco! ¡Has subido! ¡Has un poco! ¡Donde venga! ¡Donde venga! ¡Donde venga! Si popamos, dice ardos Tarressur Tristos Small name, la顔 deização Está en este equipo? Se está en el equipo In questo equipo no vijos Fantacio No hay que ira. No hay que ira. ¿Qué? ¿No me has ido? ¿No me has ido? No, no. No. No me has ido. ¿Lo has ido? ¿No me has ido? No. ¿No me has ido? ần ?. v si lluv no lluv 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 No se conoce nada más. No se siente. ¡Ay, no! ¿Qué haces aquí? Todos los jugadores quedan en la calle. ¡Pues! 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 ¡No! 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 cuando no se le desegraje y buscan No, no, no pero no pero lo que tu decida cuando te ven si es que este me siento ¿Se ha fatto? Ya que se ha hecho, no no me ha moviendo a mí como ustedes lo ven. Y? NICE DEFENCE!!! NICE DEFENCE! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos! ¡No vamos! ¡And subo! ¡No vamos! ¡No vamos! eeeh outside no esta so grand no 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 ¿Dónde está? Hola! Are you still having their own? ¿Vale? Hey! No, no, no! ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah, Carlos! He cazado! Ah, Ramón! ¡Ah! ¡Has puesto! ¿Verdad para de poder aterarse del minuto? ¿No esta enlajeada? ¿No se nos quedó en el primer culo frío? Si nos quedó en el primer culo Ya me quedó en el primer culo ¡Hoy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! oh tu eres el jucar de este que ver miro i cantar a la cara i cantar a la cara i cantar a la cara ahi ahi timo bernard bolsa y no hay no hay no hay no hay ni fall Ricardo kaká ahi Ricardo kaká Ricardo kaká ¿Budak no entró o qué? no respeto bien no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un batón que hombre No, no! Kira la de David Luiz Que sea que está donde viene el batón? Añaña a piro player Ya que el batón? ¿Qué haces antes de ver? ¿Obside? ¿Qué haces antes de ver? y 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 ¿Qué es esto? Si, 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 si... Si, 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 si. ¡No! 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 ¡¿Qué es esto? ¡Que te puse ir a llevar a lafas! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! y todos están tratando de ser divertido y yo soy divertido oh my god 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 yo oh no no yo oh 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 no, 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 no Te he ido a la vez Te he ido a la vez ¡Vamos! ¡Dumid Luis! ¡Ey! ¡Ah, qué bien! No. Lo que iba a comer de ovos, ¿verdad? No. Es que no. No. No se le queda. ¿Qué les ha pasado? ¡No! 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 ¿Estamos diciendo a poco? ¿Está bien disparado? ¿Qué? Ahí está todo el bato ¿Estás en la que pasa? ¿Qué? ¿Estás en la que pasa? ¿Estás en la que pasa? ¡Cuidado por el espacio! Aquí están dentro, ya no. ¡Vamos! Ahí va, ¡bamos de acuerdo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¿Qué pasa de su mano? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Le haces que no hay ni una fuga de una fuga? ¡No! 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 ¿Qué es lo que hay? muy bien ahora lo hablo si listo si no ya me le voy a hacer una un golpe estoy un golpe un golpe un golpe ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No se puede conseguirlo? ¿Puedo comer? No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! No, 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 no ¿dónde está el partido? ¡No, no, no, no! ¡Pascal Lee! ¿Qué estáis? ¿Cómo veux ir a la memoria? No, no, no no, no No, no no y 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 No... No me acuerdo ¿Cierto es el timelar? ¿Quieres tener 21 crack? ¿No? ¿Quieres tener 20 crack? ¿Va? ¿No son los de instalar? ¿No son los de instalar? ¿Por qué ¿es la hora de instalar? FIFA 21, Ultimate Edition 34 GB ¿Hallo? ¿Qué llena? Fools Unlocked ah la Jurya la Jurya la Jurya la Jurya ha la Jurya la Jurya no, no, si lo… ¿Qué hago? ¡Eh, Kurohameya! ¿Quieres que damos a la firma? ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Bien! 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 Ân ... ... ... ... ... ... ... y 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 ¿Qué haces? ¿Puedo hacer una bala? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 Tomas Muller Toleska Toleska no quiere ¿No? 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 ¿Quién? ¿No? ¿Qué es un selo? ¿No? No hay que poner en la WING ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 2 1 2 no y y ¿No, no?, ¿esto era lo que fue enero? ¿Y lo hacía poner en PS5? No, no no, no PS5, no los posibles nunca le hablo enero. No, no hay nada más de tiempo. ¡No la verdad! ¡No! No! ha 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 ¡Hasta la última bomba! ¡No me duele! ¿Por qué es mi me duele? ¡Jos fue! ¡Nanacho! ¿Por qué te saldiste? Aquí sigue El tiempo de stopped El tiempo de hacerme Y el tiempo de tener un lazyo ¿Qué? ¿Quién te dejó el botón blanco? ¿Qué? ¿Yo? ¿ pneumonia en el episode con nadie? Duplante. ¿No tienes que limpiar? Déjame ir a la. ¡A la, paza la. ¡Poja un partido! ¡Chépto! ¡A la con la todas las unas órganas! ¡A la con la ¡! ¡Nos vemos la ambiencia! ¡Cresco! ¿Qué? 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 ¿Bibek, Greg, mi name please? BJ ¿Qué? 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 No 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 El Evangé que lo hayan La Faire murió El Evangé que lo hayan No lo hay que dar, pero no lo haya Lle 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 Vente Oh! No, no, no! Ha ha ha... Oh ayy! ctic! tyre comment 他madre videdio aciousness! Ahoy션! Qué когда goy ahí...? ¿Cuál fue el primer? ¿Eso mucho que las bolas? ¿Qué? ¿Me he hecho? ¿Puedo ir a esta? ¿No? ¿No? ¡No! No, no! ¿No? 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 Sí, no. ¿No? 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 En quédzie que no 광io? No, no. Ya ll divorciollas. Yo no más, cuanto... ¡Los hermanos! ¿Qué vaổ? Quater��, cómo te. No puedes decir que tengo que irte a random No te pones No te pones de random No tienes de que irte a relar No te pones de madre 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 Pero voy a hacer la de 10$ Oh nada Favorite ser el rant Cuidado es el que le digo No Está bien, está bien... Está bien, está bien, no me hagas el comentario No se trata de mí. ¿Quién no fue a mi team? ¡Quién no fue a mi equipo! ¿Qué? No era bien. ¿No te pones? 4, 1, 1, 1, 3. No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Están a ver que la que la que quiera Maldito de paixas ¡Claro! ¡Claro que la que quiera? ¡Eso! ¿Qué es lo que? Actually, vamos a ir a Bandit ¿Verdad? 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 ¡Verdad! bien, 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 bien. El te pasó la hora del BANDID GAME del team. El TNT ha dicho así, que lo hicimos, ¿alguien? ¿Tienes que me ha olvidado? ¿Y eso me ha olvidado? ¿Hay posibilidad de counter-attack? Oh, lo amable. ¿Más? ¿Demaria? 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 ¿Cheris Sip? ¿Cardi? Oh... ¡Full! 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 ¿Al fin? ¿En mi reacción, ahora? ¡Toquera! Si, ahora, mas a bandit gamer, ¿EST CHRISIAS? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no me laaste granada ¿No es el chef? ¿Eso es el chef? ¿No? ¿No? ¿Eso es el chef? ¿Qué? No hay que ver No hay que ver No hay que ver ¿Qué? 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 Es que lo hizo. Ya, es. No es de ahí. ¿Qué onda? Chicamente. Chicamente, no puedo ver eso ¡Suscríbete al canal! ¡¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡¿Que es el botón? ¡¿Ahora! ¡¿Estamos en dos botones? ¡No offense! Muy bien No se puede ver el equipo No se puede ver el equipo ¿Qué es lo que escucha? ¡Ah! ¡Ah! lasaa wow lois estamos haciendo eso your player Lösung no hallo no ¡¿Qué es esto?! ¡¿¡Diva!! ¡¡¡¡¡Diva!! ¡¡¡Past!! ...the team always has been fast... ...they had been knee down... ¡¡Wait a minute!! ¡¡Tor down!! ¡¡Alé, default me mando por la vez, ¿ESTO que tiene que disputaras el techo? ¡¡¡ Pichaté que! ¿Qué? ¡Ahí está gustando mucho! ¡Oh, Peter Drury! ¡Peter Drury! ¡¿Qué?! ¿Puedo hacer esto? 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 ¿Por qué? ¿No? Si, ¿y? ¿Eso es tan fácil? ¿No? Y, ¿No? No, 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 no... ¿Lo dejaste? ¿No? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Puedes decir que te ofrece? ¿No te ofrece? Ya Luego el 1 ¿Qué? ¿Puedes ir allá? No, 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 no te ofrece. ¿Puedes ir allá? Ahí vamos a la otra ¿No? Adiós ¿Por qué esto puedes ver en elumbleque de 2? ¿Dale? ¿Dale? ¿Pré CNK 2v2? ¿Dale? ¡Ale! ¿Dale? ¡Ale! ¡¿Que se maravas dentro de 1? ¿Para? ¡Oh! ¡Lo que es importante! I have to say, yo, then dono, I have to say, now, I'm going to die. No, 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 no. I like to play right now. No, no. True thing. That's awesome. No. 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 Estoy enrabaando, no. OK. Andate. Ya, ya, ya these. . . . . . . . . ah 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 no ah ah ¿Estamos juntos? En el principio, un año antes, ¿no? Pero, ¿estamos? Sin duda ¿Se acusó? ¿Se acusó? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Laventura? oh ah 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 eres una luna ¡collo duro yo entrar 4 o Cuenta ¡ traumas de la abril para ello reviram Okay, no ¡Habado! ¿Quién es el coronavirus? ¿Quién es el coronavirus? ¡Lau, au! ¡Señor de la agua! ¡Rsi, vela! ¿Y el coronavirus hacesmente en el coronavirus? ¿Te haces la colación de tu cuerpo? 真的, ¡señor de la vacuna! ¡No! Charly de tu cuerpo haces! porfaites porfaites ¿Están tomando? ¿Están tomando el clarity de la izquierda? ¡Hálo! ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? ¡Están tomando mis fuertes! Chau! Si, ¿están tomando un día! ¿Estás haciendo un día? ¿Estás haciendo un día mi año? ¡Estás haciendo un día! ¿Estás haciendo un día? ¡Ahhh! ¿Puedo ir. ¿Puedo ir? ¡Ahhh! ¿Puedo irido? ¡Puedo ir! ¡Hunglevas a lavar! para promover se me ha vuelto a bro si dono a bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un poco para que salga la altamana retaca la letra sent action Es Ni de eso NI ¿Qué? ¿Qué? It's con el descanso No, ni de esta ¿Qué? ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ si ¿Qué es el jugador? Si, el jugador está en español ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? en este momento la gente en esta rica la gente se va a hacer el rica la gente que está haciendo la gente no 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 yo ¡Ahhh! ¿Por qué me dices que te pierdes? No, 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 no... ¡Ahhh! ¡Lolololol! ¡Pase, pase! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ana, ¡hut! ¡Ah! ¡Corner! ¡Nice! ¡Corner! ¡Ana, la, 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 la! ¡Ana! ¡Dami! ¡Ah! 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 ¿Vamos a la vuelta? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dami, Dami, Dami, Dami! ¡Es una distancia! ¡Dami, Dami, Dami... ¡¿ país?! ¡El hombre, Dami! ¡eeeey! ¡Seguio! 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 ¡Dandas! ¡Seguio! ¡Seguio! lo hizo no no o he dijo y entonces que de likable abajas aquí en ee 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 E Ok, peo yo sin ti, recuerda No con un cambio No, no se ve bien No, no se ve bien No, no se ve bien Dejamos Oh, se ve bien O ala relajame ¿Dejamos las blocas? Dejamos ¡Ajá! ¡Papá! ¡Jamos sugeridos! Cierre ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Llevo es que lo sigo ¡No! No hay que verlo. No hay que verlo. bella de prejuveses por soya por soya ay ah 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 3 a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No voy a dar gol a la red que borra gol a la... ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a...? ¡Aaah! ¡Ya! ¡No lo hay, yo no! ¡Por ahí, no le pongo! ¡¿Quién es?! ¡No va y no! ¡Papi no! ¿No las atre zas? ¿ Datos ahí? ¡ mayoría 5x3, ¿por qué? ¡Z tuttiognoma, ¿ flatterásdinico? ¡¡¡ donde está! ¿Quién un 20% en el parque de los partidos? Vamos a ver with ourselves ¿Crees que no? ¿Será la otra parte? Deja la espalda ¿O México? ¿Crees que no tienes miedo? ¿Crees que habéis competido a mi incompetente? ¿Crees que no tienes que competir en el initiated? Si, las que se vieron en el mar, se están arrastando. Sí, sí. Ya se vieron a la captaña. ¿Puedes ir a la mar? No, no. No, no, no. ¿Puedes ir a la mar? ¿Eso también? Esta es una de las disparas que se viera dentro, así no se viera a venir a la mar. ¿No? ¿No se han encontrado? No se han encontrado la mano Creo que me puso un granσón ¿Puedo darme una madre? Quiero decir. ¿En qué hora decirme? ¿Cómo estás? ¿Todo nada hablo de hacerla? ¿Todo? ¿Puedo sudar el este mismo saco? ¡Te salí y 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 que no? como un rato no me alegra si no me alegra no me alegra si si ¡Vamos! si justo si va a comprar lo que está en el que se va a comprar la calidad de $240 vaya a comprar $240 ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la cama? ¿Puedo ir a la cama? ¿Dónde está el baño? ¿OOOOó? ¿Puedo ir de la hoguera? ¿De acuerdo? ¿ ended up adding interviews for this? ¿no? no te restan por detrás Manchester United los dos es el maquinico de Israel es que yo ronaldo Ok... Y nos revela que la vida ¿Crees que yo voy a hacer a la línea chata? ¿Eso lo haces? ¿Qué? Kímico Nada de andar Kímico Oh yeah ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 sí yo a no no a a a a a a ¿Cómo vas? ¿De qué hade ganado los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay un patro. Hay un patro de un patro de dos. ¿Como hay guay? Ustedes hacen otra cosa más. ¿Como hay guay? ¿Como hay guay guay? Entonces el patro de dos a los. ¡Bueno! Hiss, es bueno No te refiero Así que suave Un mistake! No!! No! ¡No! ¡Nos tienes tiempo! No, habría tenido que dejarla ¿Tienes decir que no te habría dicho? Es decir que no te habría dicho No te habría dicho ¿Qué? ¿Vale? ¿No te ha perdido? ¿Vale? 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 ¿Puedo dejar esto? ¿Verdad? ¿Quieres esto? Sí, ¿Puatro? Sí, ¿Puatro suave me dijo? ... ... ... ¿Puedo ir a la venta? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué no hay una venta? ¡Oh! ¡Evan Perisic! ¡No! 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 ¡Just para salir! ¡BIAR! no, 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 eh, eh, eh. ¿están los objetos? ¡Mierda, eh, 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 eh! ¡Cualquier! ¡No, no, no! No, 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 sin mentira No, 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 sin mentira Ni si, no, sin mentira No, no, sin mentira No, no, sin mentira Grace, si, 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 me ha otro No, no. No, sin mentira Sin mentira Oye, me ha otro ¿Te le pido a X-9? X-9, se pido a X-4 Z-1, X-4, Y-9 Es la que es la de X-9 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el asistente managero? Todos ellos. Entonces, no, 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 no. No, 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 no. No, no. Es que si, la Réning es un 10 que me ha dado desde la Paz por la Paz por la Paz. ¿Puedes poner un poco de poca? ¿Puedes poner un poco de poca en 1999? ¿Puedes poner un poco de poca en 1999? ¿Quieres poner un poco de poca en 1999? ¿Qué pasa si, en el año 2019? ¿Puedes poner un poco de poca en 1999? ¿No? ¡No! y 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 no al a a a una ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el fan-raiser? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Copy el video. ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Qué pasa? ¿Dónde está con Alla? No sé. . gundo ganas sería y 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 vamos a ir a Galas Estelio wow y y y y y y y Seguimos en otra posición ¿El este es el primer que iremos? Él nos está dando cuenta Y este el primer que nos da hasta la próxima De mi primer que nos da, nos da. Pero el primer que van a matar Que asistemos a matar ¡Vamos! ¿Quién es el señor? ¡Vamos! 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 ¡Estoy en el chato! ¡Estoy en el chato! ¿Y me ha quedado en el chato? ¿Qué es eso? ¡Longshot! y todo el día ah 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 yo ah 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 a brochure hummus ah 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 Sí, no se trata. No está en el 3-2. Acid está en el 4-2, no? Aquí está en la parte del jecho. ¿Conecta? ¿Conecta? ¿Qué te llevas en el segundo paso? ¿Qué te llevas en el segundo paso? Estas son muy difíciles ¡Laaaaa! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Messi! família ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡M Pensi, no pierna en carrying all that ! ¿Nosotros Pono y llenar... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es lo que te ha dado? No te ha dado ¡Déjame! No hay nada más que decir ¿Tú me has dado a ti? Si, no hay nada más que decir Si, no hay nada más que decir ¿Qué es eso? Perimotor El喝 Esto es lo que se hace Si Niños ¿Qué haces a la gente? ¿Ha? ¿De qué haces a la gente? ¿Fuera, suera, suera, suera? ¿Esta? ¿En qué fue? Choré el muro ¿Queras? ¿Ha te mataron a jugar? Es que se me mataron a jugar ¿Eso quedó bien? se ha pasado a ese tiempo ¿Kdi otras personas? ¿Quién hubiera ahí? Esta en GTA V Balear and ¿Y tú hubiera en GTA V? No hubiera el balón ¿Quién hubiera ahí? La Apex Legends Y CSGO ¿Ceo hubiera? ¿Cuál hubiera ahí? Mi Steam en este tema estábamos a ser Free y qué? ¿Dota? ¿Dota 2 está Free ¿io? ¿Dota 2? ¿Dota 2? ¿League of Legend? ¿League of Legends? ¿Para que enriqueceda a Fortnite? ¿Para que se le dio a Fortnite? Sí, estábola, no lo hice Toca como de que no te ocupo Chega la que quiera que la build Si no te trompas Y ahora me voy a ir con el albanar Y estábola. El pistol Ahí está en Dota 2 Ahí está en Dota 2 Ahora, no dice Dota 2 Dota 2 está una vez Dota 2 Dota 2 ¡¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!, ¡y es una cicita! ¡Ey, iré! ¡Este tío estamos en trato en 30 minutos! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Ey! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¿Quién? ¡Dota 2! ¡Dota 2 es el otro nuevo juego! y en el juego En la league de la... Sin embargo, es una coscilla Un fija diferente Un video heacticando Ya lo he hecho junto En el juego Dota 2 No Casi al fan de la fanball Dota 2 Era un juego de 2013 ¿verdad no he? ¿Estás rechando en League of Legends a 9? ¿e qué ha hecho, 3 Cv debo? y que ha hecho que el disc y saque de 29 GB El estimated de download time 2 horas 45 minutos a 2 mbps ¿dónde vean un minuto? ¿Cuánto es el día de mañana? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Que haces a jugar a PC? Me haces a Jún Platón, ahora haces a Jún Platón, pero no haces a Jún Platón No, no haces a Jún Platón. No hay dinero.. Por favor, es el equipo de Fortnite Y Dota 2 ¿Combia en Nepal? ¿Combia en Nepal? ¿Combia en China? ¿Combia en China? Dota 2... Competitivamente... Dota 2... ¿Dota 2... Dota 2... como este lo que hace a la comunidad y ahora una comunidad ¿Va alguien que viene aquí? Si, en Xtut, 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 en Xtut. ¿Qué? Lo bueno, lo bueno. ¿Pueden ser el en Xtut? No, lo bueno. ¿Esto es en Xtut? Aquí te senate de que la gente el 제 e-mail ¿Puedo yo? ¿Puedo deعoodle tengo Río? ¿Puedo de acción no? ¿Verdad yo porque el Río? ¿No me dejo en Río? ¿So, por qué lejos en Río? ¿Te acción de una Río? ¿Te acción de Río? Donde que hace Río, creo que eso es el Río. Sí, espero. ¡Nepal! ¡Rían de la Luna! El local de un campo de un campo de un campo. El local de un campo de un campo de un campo Yota 603 se me han surgery Yota 564 se me han surgery Yota 777 In order to avoid making compromises of competitive integrity, I have elected not to enable cross-play. Not to enable cross-play. Competitive. No, 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 no. Can we remove the depot? We will be released through stream, stream has Linux one-Riser. Dotar 2. Linux one-Riser has Linux one-Riser as well. Ooh. la vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está 3% Ah... puede ser que esté 3G ¿Te lo hallo? ¿Tú le hallo? ¿Te lo has hecho esto? ¿Te lo hallo? ¿y no se nao? ¿Multiple? ¿Tienes que tu mapa? Te PLAYE en ¿eh? ¿no?